Al pensar en LIRMI, lo primero que se me viene a la mente son las pruebas del plan de mejora y siento que han sido un aporte en cuanto al tiempo que disponemos para hacer la prueba. Hoy día los niños ingresan al laboratorio de computación, acceden a la prueba en forma online, la resuelven en un tiempo acotado y luego el sistema arroja no solo los resultados, sino que el nivel de logro de cada alumno y también estrategias remediales, lo cual es fantástico porque nos viene a remediar una situación que tiene que ver con el tiempo que nosotros disponíamos para hacer ese tipo de evaluaciones antes del LIRMI, que consistía básicamente en fotocopiar, en ordenar hoja por hoja la prueba que se iba a hacer, luego los alumnos tenían que rendir la prueba, teníamos que formar equipos, teníamos que ir pregunta por pregunta corrigiendo cada ejercicio y eso era muy demandante de tiempo, era agobiante para nosotros, nos cansábamos mucho y realmente con LIRMI esa situación ya queda un poco más en el pasado y uno puede centrarse en lo que tiene planificado para el año y sabe que cuenta con esa herramienta para que los niños puedan hacer sus evaluaciones y obviamente obtenemos los resultados en forma inmediata y a través de obviamente que las estrategias remediales podemos ir atendiendo aquellas cosas que deben los alumnos mejorar.